Se fue el profe Hernán Torres Oliveros después de conseguir la tercera estrella, la tan anhelada tercera estrella, la cual había sido esquiva con los procesos 2010-2009, semifinales y finales de aquel Deportes Tolima que ilusionó, que gustó tanto de Wilder Medina, de John Charria, de Marangoni, de Gerardo Vallejo, de Christian Marrubo. Una cantidad de jugadores que estuvieron a órdenes de Hernán Torres y no pudieron conseguir el título. El profe, después de tanto tiempo, logró conseguir la tan anhelada estrella de ganar la Superliga Colombiana frente al Deportivo Cali. Bueno, como todos los casos, hay un inicio y hay un final. Deja puntos importantes. El profe Hernán Torres consolidó a los laterales izquierdos Junior Hernández y este muchacho Riascos, jugadores de proyección, jugadores para la Selección Colombia, pero me parece que los dos teniendo cosas interesantes para aportarle a la Selección Colombia y al futuro de nuestro malompié colombiano. Se habla y se especula que hay cosas extrafutbolísticas que por ahí no llegaban a un acuerdo especial entre la parte técnica y los jugadores. Pero siempre que se rompe una relación, creo que las dos partes son responsables. Responsables por el escudo deportivo de los jugadores, responsables por la edad, por la identidad del juego del Deportes Tolima. Creo que este año no pudimos entender a qué jugaba el equipo. Creo que por momentos el equipo tenía salidas muy rápidas por sus costados, por momentos tenía un juego asociativo importante con Guzmán, pero al final no pudimos entender a qué jugaba el Deportes Tolima. Se va siendo campeón, se va como un técnico que consiguió la tercera estrella, hablando del caso de Hernán Torres, porque acaba de salir de la institución y la gente está pidiendo y la gente necesita que hablemos de qué pudo haber pasado en la interna. No sabemos, no hemos llegado hasta el punto. No sabemos qué pudo haber pasado en la interna del Deportes Tolima, pero aquí están los números de este año. Los partidos ganados, los partidos perdidos, en qué momento el equipo no encontró el rumbo ideal. La gente inconforme, otra gente feliz, otra gente contenta, algunos felices de que el viejo se vaya. Creen que no debía continuar más en la institución, pero hace parte de los malos resultados. Cuando no te va bien, la gente pide la cabeza del entrenador, porque es más fácil sacar a uno que sacar al rey. A Hernán Torres solamente desearle a todos los hinchas del Deportes Tolima lo mejor. Es un técnico trabajador, un técnico que siempre ha intentado hacer las cosas bien a los clubes donde ha ido. Y bueno, de parte de este servidor que cada día crece, su deseo de poder brindarles una información clara a ustedes, como hinchas del Deportes Tolima, que vengan y se expresen aquí en mi canal de YouTube, de qué pasó con el equipo este semestre. Pintaba para bien. Jugadores con una edad importante, con experiencia, jugadores que venían de equipos pequeños, donde podían consolidarse en el Deportes Tolima. No sucedió, no pasó, estamos tristes. Se especula de que de pronto no se logre la clasificación. Es difícil para el tiempo en el que estamos, muy complicado. Creo que tienen que ganar todos los partidos que quedan. Pero bueno, desearlo mejor. Espero puedan expresarse de una manera respetuosa y que podamos en realidad hablar del caso del Deportes Tolima. Chao, chao. Dios los bendiga.